Ya no te espero a la hora de comer, ya no te espero y no pienses en volver Y además espero que no vuelva a suceder, se ha quemado el cordero por andar en mi dolor Estaba leyendo tus cartas mil veces, escondidas en un rincón Y además espero escaparme de tu amor Son siete años olvidando, encerrado en el pabellón Tres, pero sigo cocinando Pues un día vienes a comer, ya no te espero No te espero Son siete años olvidando Encerrado en el pabellón Tres, pero sigo cocinando Pues un día vienes a comer, ya no te espero a la hora de comer Ya no te espero y no pienses en volver Y además espero que no vuelva a suceder Ya no te espero a la hora de comer, ya no te espero y no pienses en volver Y además espero a la hora de comer, ya no te espero y no pienses en volver Y además espero que no vuelva a suceder, se ha quemado el primero Y además espero que no te espero y no pienses en volver Y además espero que no te espero y no se espero Son veinte años respirando, encerrado en el pabellón, pero sigo cocinando. Son veinte años respirando, encerrado en el pabellón, pero sigo cocinando.